Soy Rubén de Mirquian y en esta ocasión veremos el último capítulo de Argentina, tierra bendita para decir mi cuarta parte, el hallazgo, Argentum, metal noble, plata refinada por Dios. Muchas gracias. En el final de la prueba, el sur de Argentina hablará en triunfo, allí será el nacer de mañana, Neuquén, brújula de brújulas, la costa riolegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de algas, en sus aguas y del cultivo frutales en sus alturas, Santa Cruz será. Neuquén, que en lengua indígena significa río torrentoso, tiene un paralelo con la vieja tierra prometida, donde había un lugar llamado Neuev, y en Argentina sería Neuquén. Neuquén, tienen cierta semejanza en más de un sentido, porque en ambos casos se habla de un río, que también está en el sur, en ambos extremos laterales del planeta, oriente y occidente, Israel y Argentina. En materia de profecía, es usado como alegoría el nombre de este río, para compararlo con el futuro glorioso prometido por Dios para el Triángulo del Sur. Neuquén hace referencia a un héroe del sur en el Salmo 125, en donde se predice que las naciones del mundo dirán grandes cosas, ha hecho el Señor con estos, como los arroyos de Neuquén, como los fuertes del sur o como los héroes del sur. Brújula de brújulas, como sabemos, las brújulas marcan el norte, norte en sentido espiritual, no literal, es el camino correcto, perder el norte es perder el rumbo, la verdad o estrella guía. Recuerden que el Mesías era anunciado por una estrella, los sabios del oriente venían siguiendo la señal marcada por la estrella. Estrella es luz, sol, guía, ángel, mensajero. El rey es alguien que ha nacido bajo el signo de una estrella. David y su estrella, el primero y el último Mesías, tienen su estrella, Mateo 2.2, Mateo 2.9. La costa rionegrina hablará, la profecía de Isaías 4.2, dice, los de la costa esperan su ley, enseñanza, el rey Mesías trae, la ley de Cristo, el amor de Dios, que nos libera de las cargas pesadas, de la vieja ley, de la religión, que volvió a la vieja ley y el sistema que nos oprime para mantener a las sanguijuelas que son todos los usurpadores del lugar de Dios, de los gobiernos y reinos de este mundo, ya que como está escrito, no hay justo ni aún uno hasta la venida del gran rey, que pastoreará todas las naciones con bala de hierro, palabra de fe, fe igual a hierro, no habla de una tiranía, sino una fe inquebrantable, fidelidad a Dios y justicia divina por medio de la verdad del Evangelio, es por ello que la costa hablará, hablará del Evangelio, hablará del amor de Dios. Hablará de la gran pesca, la gran pesca es la gran cosecha de almas, recorremos la palabra de Cristo Pedro, que haré pescador de hombres, el reino de Dios se compara a una red que se echa al mar y saca toda clase de peces, Mateo 13.47, el reino de Dios no se trata de comida ni bebida, Romanos 14.17, sino de almas, y los peces son las almas que han de salvarse, el mar es el mundo, ya que las muchas aguas en sentido aleólico, bíblico, son las muchas naciones, y el cultivo de algas en sus aguas, algas en sus aguas, alimento de vida, que sale del agua, que cultiva, cultura, que viene del agua, aguas, que son también las aguas de vida, la de la samaritana, recuerden que Cristo le dijo a la samaritana, que le podía dar agua viva, Juan 4.10, agua, que sacia y alimenta, teniendo en cuenta que el Evangelio nos enseña, nos cultiva, igual enseña y alimenta espiritualmente, para la nueva vida, que es también eterna, y el cultivo de frutales en sus alturas, que se diga lo espiritual aquí, pues que por sus frutos los conoceréis, Lucas 6.43, el árbol se conoce por sus frutos y cultivo, nuevamente habla de cultura, de la abundancia del corazón, habla la boca, y por sus frutos de la boca los conoceréis, el fruto de la boca del justo es árbol de vida, Proverbio 11.30, cultivando en altura, son los frutos del cielo, de las alturas celestiales que solo se cultivan, cultivarse, aprendizaje, en lugares altos, elevados, espiritualmente hablando, como lo diría el maestro, trabajado, pero no por la comida precedera, sino por la comida que permanece, para la vida eterna, el maná de los cielos, la palabra de Dios, Juan 6.27, Santa Cruz será, Santa Cruz, este es el sello final, que confirma todo lo anterior, ¿por qué? porque la cruz es también la última letra del alfabeto hebreo, la tab, es equivalente a la letra omega, de manera que se puede decir que, es lo mismo decir, yo soy el alfa y la omega, en griego, a, yo soy el alef, y la tab, en hebreo, la tab, se escribía en la antigüedad, como una cruz, en forma de X, es decir, una cruz, cruz del sur, los míticos judíos dicen que, la tab, X, es el sello, de la creación, la firma, del creador, su marca, o sello, en la cruz, la cruz, de nuestro señor, que ha sido, tan, mal versada, y distorsionada, por malos hombres, pero al final, volverá a ser santa, la santa cruz, brillará, de nuevo, pues la palabra, de la cruz, que como dijo San Pablo, la palabra, de la cruz, es locura, para lo que, se pierden, Corintios, 1, 18, 19, empezamos, a encontrarnos, con hallazgos, el gran hallazgo, dos triángulos, dos sitios, proféticos, Neuquén, Nehueb, primera, y segunda, llegada del mesías, donde queda, Nehueb, Nehueb, pertenece, a una, exigua, costa, que quiere Israel, sobre el mar rojo, Nehueb, forma, un triángulo invertido, atención con esto, agua del norte, primera llegada, agua del sur, segunda llegada, Josué, 15, 19, ella respondió, hazme un favor, ya que me has dado tierra, en Nehueb, dame también fuente de agua, entonces, él le dio la fuente de arriba, y la fuente de abajo, del norte, y del sur, la verdad, o estrella, recuerden, que el mesías era anunciado, por una estrella, los sabios del oriente, venían siguiendo la señal, marcada por la estrella, estrella, es luz, sol, guía, ángel, mensajero, el rey, es alguien que, ha nacido, bajo el signo, de una estrella, otra pista, es, en esta psicografía, que habla, sobre el hombre, nuevo, que llegará, a estas tierras, y compondrá el caos, y, que vemos, vemos el bastón de mando, y que hacía el bastón de mando, daba el poder, y la regeneración, de la humanidad, compondría el caos, acuérdense, nuevo hombre, compondrá, la tierra del nuevo sol, ¿cuál es la tierra del nuevo sol? la bendita tierra argentina, la bendita tierra argentina, oleaje de sangre en la argentina, un nuevo hombre, recompondrá el caos, el nuevo hombre, con el nuevo sol, el nuevo, hombre, llega con la, estrella guía, el nuevo sol, el nuevo sol, los que no tengan, suficiente paz, en su espíritu, no podrán resistir, la prueba, tanto dolor, hará, imprescindible, una reeducación masiva, que recuerde, a los más desmemoriados, el origen divino, de la raza humana, revisando estos conceptos, se llega a comprender, que la humanidad, sobreviviente, no estará sola, porque contará, con, la ayuda, de Dios, con los dones, que Dios, regaló a los hombres, desde su creación, y entre estos regalos, olvidados, se contará, y utilizará, muy especialmente, el poder de, autocuración, el conocimiento, de las hierbas, curativas, y métodos, naturales, de sanación, y equilibrio, psicofísico, espiritual, hay mucha abundancia, en este suelo, del sur, del gran triángulo, Argentina, y los países hermanos, que la rodean, solo un verdadero, silo gigantesco, natural, a la espera, de los cientos, de miles, de hermanos, que acudirán, a esta tierra, luego de, una, hecatombe, mundial, el mundo, se hunde, y la mano, en amor, se alza, llega la cruzorlada, llega ya el día, y la hora, en que, el monstruo, batería, estallará, con sus armas, y se, derrumbará, ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz, y hasta el bendecido amor, el mundo, se hunde, y la mano, en amor, se alza, llega la santa cruz, y para verla, hay que guiarse, por la cruz del sur, no, y la gente pere'veque, y la gente pere'n, y la gente pere'n, y la gente pere that skill, si no, tenemos el … Gracias.